Gracias, buenas noches. Con este tema romántico, autoría de Wasom Brasoban, Alex Matos retoma su esencia en la salsa. Tu ausencia cuenta con los arreglos del destacado productor Victor Wilde, y Alex Matos nos explica por qué continúa apostando a esta línea romántica. Cuando el artista entienda ya de una vez y por todas que ustedes, las mujeres, son las dueñas del negocio, cuando las mujeres inmediatamente hacen el click con un tema, se pegó, entonces esas mujeres van y te llenan la discoteca, los bailes, y detrás de esas mujeres van los tígeres. Dijo que la República Dominicana no es un mercado que genere a los artistas grandes ingresos, pero sí sirve de proyección para entrar a otros países. Ahora mismo el negocio está, que es más fácil contratar a uno de estos hermanos urbanos, porque el personal es poco, no cobran tanto quizás, porque lamentablemente el público dominicano muy poco, muy pocas veces paga una entrada en una puerta, porque el negocio cambió. Y sobre cómo se maneja con las fanáticas. Hay que tener mucho cuidado con eso, cuando tú confondes las fanáticas y te abocas a provocar un acercamiento con ellas, puedes equivocarte, cometer muchos errores, como muchos artistas han cometido Scarlett. Entonces yo me cuido mucho de eso, es un asunto de formación. Y no se adelantó que lo próximo es una colaboración con la chiquito Timbán. En una canción que se llama Corazoncito Suavecito, por eso va más adelante. El tema Tu Ausencia ya está disponible en las diferentes plataformas digitales. Con esta canción el artista espera entrar en la lista de nominados en Premios Soberano. La entrevista completa en las plataformas digitales de Noticias S&N. Soy Scarlett Hernández y esto fue Mundo del Arte.